BMW of Bloomfield tiene algo para poner tu corazón a correr. Ofertas especiales en los modelos más populares de BMW. Aprovecha una tasa especial de arrendamiento de $489 al mes en un BMW 330i X-Drive o un BMW X3 X-Drive 30i por $529. Eleva tu viaje al trabajo a solo 100 pies de la autopista, salida 148. BMW of Bloomfield. BMW elevado. ¡Gracias por ver el video!